Música La idea es asesorar a empresas o... ¿Asesorar? No, bien, bien. Lo que hago es lo que habéis visto en las dos últimas. Sí, pero en un momento dijiste interiorismo y como que yo sentí que se cerró al interiorismo o fue mi idea. Vale, perdona, igual no lo desarrollé tanto, es que iba viendo por el rabillo del ojo a Carla que me decía que teníamos poco tiempo y quería ir rápido. Lo del interiorismo va porque mi principal cliente son los intermediarios, es decir, interioristas, arquitectos, que sus clientes son restaurantes, hoteles, stores, que necesitan la solución de absorción acústica y que la necesitan además de un modo más innovador. Por lo cual, yo trato con el interiorista que está haciendo la reforma del espacio. ¿Sí me explico? Sí, sí, yo lo preguntaba porque nosotros, por ejemplo, hacemos producto que básicamente son paraguas y pensaba, por ejemplo, si tú puedes asesorar a una marca de producto textil que no sea interiorismo, asesorar, por ejemplo, con algo, con alguna innovación en el tejido, en lo que tú estás... Podríamos verlo, depende de lo que sea, si está en mis manos y tengo el conocimiento... Vale, no es que está cerrada solo al tema del interiorismo. No, 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 cerrada al interiorismo para nada, si de hecho vengo de 10 años a estar en vestuario y no sé cuántos más, estando en otros formatos... No, no, no. O sea, lo mío es el textil y las texturas y los volúmenes y desarrollar con el tejido. Y en el sitio donde estoy ahora, además, haciendo esta beca, está en Mataró. En Mataró es donde todavía queda un rinconcito de empresas textiles y estoy en contacto, no sé si lo conocéis y si no os puede interesar, Eurecat es un centro de, ¿cómo os digo?, de arraserca, de investigación tecnológica con tejidos. Y estamos desarrollando, por ejemplo, innovación en tejidos para llevarlo a cabo también. Entonces, si mis conocimientos pueden... Gracias. Hola, Clara. Te quería preguntar, ¿en qué te inspiras para crear las texturas? Pues, muy a menudo en la naturaleza. Normalmente, uno de mis hobbies es los fines de semana ir a caminar. Yo vivo cerca del mar y cerca de la montaña, por la zona del norte, Girona, Empordá, entonces me encanta observar la naturaleza. Y bueno, ya has visto que muchas de las texturas a veces parecen como escamas, pero bueno, a veces incluso solo en el tejido, ¿eh? O sea, en el propio material, la calidad que me va dando, la calidad que me va dando la voy desarrollando. Depende un poco del proyecto. Estoy acostumbrada, durante los años que he estado en teatro, siempre había el guión y tenía que inspirarme a partir del guión. Entonces, bueno, depende. Tengo otra pregunta. ¿Tú crees que a lo largo de tu carrera sigue siendo para ti inspirador el trabajo que tenían tu abuela y tu bisabuela? Es decir, siempre ser presente, aunque haya pasado mucho tiempo y tu proceso siga creciendo. Para mí sí, yo lo llevo dentro. Sí, sí, estoy segura que, aunque hago cosas totalmente distintas, pero ya están allí, ¿no? Y yo creo que todos. De hecho, todos lo que hacemos, y sobre todo si es un trabajo vocacional, si vamos atrás, vamos atrás y buscamos en la infancia, al final damos en aquello con lo que jugábamos de pequeños o nos había influenciado de pequeños y está allí y está en nosotros, ¿no? Creo. Muchas gracias. A ti. Bueno, primero felicidades. Gracias. Me ha gustado mucho ver tu trayectoria y la verdad, el resultado que está llegando, bueno, con esto de los textiles para el interiorismo, me gusta mucho. Soy interiorista y, bueno, más o menos imaginándome en un espacio, mi duda es el mantenimiento de la limpieza de este producto, ya que lo veo un delicado y, claro, al tener tanta textura en sí, también puede quedarse el polvo, no lo sé. Lo veo, esa era mi… Es muy buena pregunta. De hecho, normalmente, cuando estoy en las primeras conversaciones con clientes, con interioristas, es lo que les explico. Normalmente, intento tratar con tejidos que ya repelen un poco el polvo porque tienen como una capa, pero además, depende de dónde se pongan, ya hay otras soluciones, que ya te contaría, es que es un tema bastante largo, ya profundizaríamos si fuera el caso, pero sí hay otras soluciones y es un tema realmente en el que estoy bastante al caso, intento ver cómo lo solucionas. Además, en mi empresa también estoy valorando ofrecer un programa de mantenimiento. De cada X tiempo, pues si hace falta, si algo se estropea, si algo se ha manchado porque entiendo que pasa a alguien y le tira el vino, pues valorar eso también. Bueno, gracias. De nada. Buenos días. Antes, agradecerte porque realmente creo que fue una de las charlas más inspiradoras que he escuchado aquí en Creative Morning. Muchas gracias. Mira que yo he venido a muchas. Pero en serio, ¿eh? Pero bueno, las que he visto me ha parecido súper interesante. Y dos cosas que dijiste fundamentales, el tema de la curiosidad y de la masteritis. Me encantaron las dos. Con respecto a esto, yo doy clases a chicos de grado, no de máster, tanto que estudian interiorismo como diseño de modas. Y a veces veo que por estar tan saturados, como también decías, de información, de imágenes, van perdiendo la curiosidad. ¿Qué les dirías para motivarlos, para mantenerla viva? Bueno, pues, mira, yo lo que hago, ahora porque no vivo en Barcelona, pero cuando estaba aquí, intentaba, por ejemplo, venir a estas charlas. Intentaba visitar exposiciones, visitar museos, ver. Cuando viajas, intentar también ver otras exposiciones o qué están haciendo gente que no está tanto en tu entorno. Pero yo pienso que al final es ver, ver, ver. Depende de lo que te guste, pues igual leyendo también adquieres inspiración. Si te gusta también el teatro o algún otro tipo de manifestaciones artísticas, a partir de allí. Yo he adquirido mucha inspiración para hacer los vestidos de teatro. En exposiciones de arte, viendo, por ejemplo, desfiles de moda. Que a mí, tengo que confesarte que la moda no me interesa para nada, pero viendo ciertos desfiles, o sea, viendo cosas distintas, pero más o menos. Pero yo creo que es ver y la saturación la tenemos todos a veces. Y a veces la crisis creativa pasa también. No sé. Muchas gracias. No, pero totalmente. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Clara. Muy interesante tu trayectoria. Yo tenía una pregunta sobre tu nombre, Textil Táctil. Y qué importancia tiene el tacto, digamos, en tus instalaciones. Todos podemos, digamos, tocar tus obras de arte en los restaurantes y todo. Me encanta que me hagas esta pregunta porque es como mi niñito. De hecho, cuando preparé esta presentación, tuve muchas dudas si enfocar la presentación en cuanto a mi pasión por el tacto, que hubiera sido algo totalmente distinto, o enfocarla en esto, en la trayectoria. Porque, bueno, el nombre viene porque tengo una gran pasión. Como os decía antes, ya de pequeña empezaba a tocar. Y con los años he entendido que es a través del tacto que, en realidad, a través de los sentidos y de la percepción sensorial, el ser humano aprende. Y desde que es bien pequeño, pues necesita tocar para aprender qué material es, si es frío, si es caliente, si no sé qué. Todo esto está claro. Y yo lo he ido entendiendo más tarde y lo he ido integrando en mis trabajos. Tanto es así que ahora estoy también ofreciendo cursos o workshops de experiencias sensoriales con el tejido. Porque me interesa muchísimo el hecho de poder tocar. Entonces, cuando creé la marca, mi intención también sería que se pueda tocar. Como te digo, hace apenas pocos meses que he creado la marca y que estoy... Bueno, de hecho, los clientes que he tenido han llegado y no me ha dado ni tiempo de terminar bien la web. Y por eso estoy con esta beca terminando de asentar las bases de lo que sería el proyecto de negocio. Y una de las ideas sería cómo hacer para integrar la experiencia sensorial. Porque para mí es súper importante. Lo que pasa es que como todavía lo tengo en proceso de ver qué tal factible es y todo lo que comporta y cómo me conlleva mi trabajar, de momento lo tengo en stand-by estudiándolo y por eso no he sacado el tema hoy porque sería ya otra historia. Bueno, gracias Clara. Yo al hilo de lo que ha dicho la compañera también ha sido realmente inspirador lo que has contado y vengo a menudo. Yo soy artista, también soy pintora y también he tenido mucha inquietud por el tema de la textura y de la tridimensionalidad. Y mi pregunta, al hilo de lo que habéis hablado en la pregunta anterior, es cómo has enfocado estos cambios. O sea, de dónde, cómo has buscado la salida hacia dónde ir cuando el camino iba cambiando. Vale. Muy bien. Ay, qué preguntas tan interesantes. Claro, porque me doy cuenta que hay muchas cosas que no podía explicar porque no me daba tiempo y al final haces un poco como lo que nos pasa hoy en día con las redes sociales. Que muestras una faceta y parece que todo sea fenomenal y todo perfecto. Claro, porque no estás explicando en Instagram o si no explicamos lo que hay en el backstage. Pues no, los cambios, claro, ni suceden tan rápido, ni suceden tan mágicamente. En mi caso, supongo que debe ser así en muchas ocasiones, han habido muchos momentos de búsqueda, de pérdida, de por dónde tiro. Ahora pruebo por aquí, esto no funciona. Ahora me tengo que ganar la vida y hago de camarera. Hace muchos años, por suerte, pero bueno, cuando llegué a Viena, llegué con una mano delante y otra detrás. Pues aprendí el alemán haciendo de camarera. Y me di cuenta que no me gustaba. Pero bueno, y sufría y estaba en un país que hacía mucho frío y era oscuro. O sea, bueno, pues los cambios van sucediendo cuando, al menos en mi caso, sobre todo cuando me doy cuenta que no estoy en lo que me gusta. Y por suerte no tengo tendencia a hundirme, sino a buscar, ¿no? Es decir, o bien no acepto esta situación que no me gusta o bien busco una alternativa. Y a mí siempre, no sé, mi carácter me empuja a buscar una alternativa. Entonces estos cambios surgen de ahí. En el mundo del teatro también pasó lo mismo. Después de 10 años, a pesar de que parece muy interesante, como os he explicado, bueno, pues hay temas complicados, ¿no? De conciliar horarios, de dificultades, de que el tipo de cliente, pues no siempre es el cliente ideal. Y te das cuenta de que no estás en aquel momento en donde te gustaría estar, porque a ti te gustaría estar haciendo texturitas, experimentos con las telas y tal, pues a ver cómo busco irme hacia allí, ¿no? Y de hecho el cambio de la época de teatro a la época de hora, en realidad me ha costado dos años largos, que lo iba compaginando, hasta que pude hacer el cambio y ahora ya no trabajo por teatro, sino que ya trabajo solo para estos proyectos de interiorismo. Pero claro, progresivo, ¿eh? Sí, a veces cuesta tomar acción al final el resumen, ¿no? Parece que ya está. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Clara. Gracias, papá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.